Para esta demostración se desfibrará cabuya, ágave y abaca. El abaca puede desfibrarse en forma de tuxes o chantas. Para obtener los tuxes se procede a sacar tiras superficiales de las chantas con un cuchillo. Salud. Una vez obtenidos los tuxes, el sobrante de la chanta puede desfibrarse para así aprovechar toda la fibra existente. Para desfibrar el agave se lo debe preparar retirando las espinas del borde de este. Duele un poco de desfibrar en textos del borde de este. de igual forma la cabuya debe ser preparada retirando espinas duras que pueden afectar al equipo la desvirradora de hojas y pseudo tallos se constituye de diferentes sistemas primeramente se tiene un sistema de calibración que regula mediante un tornillo sin fin la distancia entre el rotor y la pechera esta distancia se ve reflejada mediante la regleta de calibración seguidamente se tiene el sistema de desfibrado el cual se compone por una mesa de apoyo que se utiliza para el ingreso de la materia prima y la salida de la fibra resultante un protector extraíble limita el ingreso de la mano del operario para garantizar la seguridad de este la descortezadora formada por 12 paletas de atornilladas gira aproximadamente a 1230 revoluciones por minuto mediante una transmisión por 3 bandas en B junto al motor se encuentra el arrancador conectado al sistema eléctrico compuesto de botones de encendido y paro de emergencia además de luces de encendido y apagado a continuación el sistema de limpieza y desfibrado de abacá se conforma por un mecanismo accionado mediante pedal y un resorte de compresión ajustable además de esto cuchillas de compresión intercambiables y una bandeja de desfogue finalmente el sistema de evacuación de residuos se compone por cubiertas superior e inferior que conducen los residuos líquidos a una salida lateral todos los elementos se acoplan a una estructura conformada por ángulos de lados iguales que brindan estabilidad a la máquina la preparación del equipo empieza con un reconocimiento de este y una verificación de la conexión eléctrica a continuación se procede a ajustar el resorte de compresión hasta lograr un aplastamiento óptimo para las fibras para controlar la salida de los residuos se debe colocar un recipiente bajo la rampa de expulsión el ajuste de la mesa mediante la regleta es muy importante para un buen diseño una vez calibrada la distancia se debe ajustar los pernos de sujeción antes de realizar el desfogue es indispensable revisar el correcto funcionamiento de los botones y luces de encendido y apagado para realizar los pernos de sujeción quizás es una que se desvogue si se debe ajustar y se debe ajustar los pernos de sujeción para realizar el desfibrado de abaca mediante el mecanismo de cuchillas se tensiona el tux enrollándolo en la mano esto se realiza de igual forma para la parte restante el desfibrado de hojas mediante el motor se realiza impulsión de la hoja hasta el tope del centro en el desfibrado de hojas gruesas varía levemente la firmeza como puede ser introducida el desfibrado de abaca se lo realiza con el mismo procedimiento obteniéndose así la fibra desfibrada el desfibrado de abaca